TALADRITO NORMAL Eso es un taladro, taladrito normal, percusión... Igual, es lo mismo que ese... Igual, lo mismo que ese pero manual. Hacemos lo mismo, si vamos a taladrar piedra o si vamos a taladrar madera o si vamos a taladrar hierro... Esta, por ejemplo, sería la que hemos hablado de vidia. Esta sería de madera. Ajustamos el portabrocas a la medida de la broca. Cerramos. Y esto tiene el reversible y el electrónico aquí abajo. Este reversible, que va por derechas e izquierdas, que la única función es que, si algún día tenemos que atornillar una punta o un tornillito, podemos sacar el tornillo o meter el tornillo. Pero realmente no vale para otra cosa, porque un reversible en un taladro se supone que el taladro siempre va a taladrar. Y luego aquí tiene la percusión o lo normal. Ahora vamos a ver, cuando vayamos a taladrar en percusión, vamos a ver la diferencia que hay entre el golpeo de la percusión... Ahora está a izquierdas y ahora está a derechas. Ahora está golpeando, ¿te das cuenta? La diferencia que hay entre golpear y no golpear es... En esta taladraríamos madera, hierro, siempre sin percusión. Hay veces que cuando tenemos una broca de estas que metemos muy gorda y la metemos muy hasta dentro, cuando la queremos sacar nos cuesta trabajo porque se ha quedado pillada. Entonces le damos a la reversible y lo que hace reversible es sacar la broca. Porque va al revés. Entonces cuando tengamos que taladrar una piedra, cogemos una broca de piedra. Esta por ejemplo sería de piedra porque tiene la plaquita de vidia. Apretamos y ponemos la percusión, que es lo que no teníamos antes. No está mal puesta, esperad. Esta broca no vale para nada. Esta está... A ver si la conseguimos poner bien. Ahora sí podemos sacar la broca. Si vemos que nos cuesta trabajo, le damos al revés y sacamos la broca. El taladro. Con la llave quitamos la broca. Con la llave quitamos la broca. Vale. Al revés. Carlos